y qué onda gente y yo estamos con un nuevo video para el canal esta vez de una aplicación que me gustó bastante bastante pero bastante se llama spotify spotify es una aplicación bastante chida pero sin más que decir comencemos primero lo primerito 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 nos vamos a listo buscamos spotify music y como yo ya la tengo descarga pues no ocupo descargarla otra vez que están los comentarios 100 millones de descargas 4.5 de inclinación bueno nos metemos como nos metemos yo me voy aquí le pongo radio no aparece todas esas como de maluma que nomás es la de maluma sino viene siendo también de maluma ni que ya arcángel day yankee etcétera etcétera como también puedes poner la de bolsa y te van apareciendo más para abajo también la de la de embriagame vienen así muchas y como si vienen muchas pues ya tú le puedes poner la que sea te vas a radio yo tengo la de tengo la aplicación beta porque no he juntado dinero para descargarla bueno esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó dale like suscríbete favoritos y deja tus opiniones en la caja de comentarios hasta la próxima